Destino Concribal Mueve la cintura, mueve el reventón Mueve la cintura, mueve el reventón Baila con destino, está con biangón Baila con destino, está con biangón A huevo, a huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo A huevo, a huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo Mueve la cadera, a huevo Muao la cintura, a huevo Muao la cabeza, a huevo Todo México, a huevo Michoacán, a huevo Alisco, a huevo Cierroa, a huevo Monterrey, a huevo Nayarit, a huevo Guerrero, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo Hasta los coreanos van a bailar Compadre Gangnam Style, Cumbia Destino Contribal Muao la cintura, a huevo A huevo Muao la cadera, a huevo Muao la cintura, a huevo Muao la cabeza, a huevo Todo el mundo, a huevo Los Ángeles, a huevo Chicago, a huevo Miami, a huevo Las Vegas, a huevo Chapán, a huevo Houston, a huevo Todo el mundo, a huevo Muao la cintura, a huevo 率 einer Muae ag Jesse Me he lo nervous A huevo La viva La viva All right Jair Gracias por ver el video.